Un rico aroma a carne asada ha llamado nuestra atención y descubrimos Punta Sur, un lugar donde ofrecen una deliciosa cecina de Yecapixla. ¿Quieres conocer el lugar? Al chile, acompáñanos. Nosotros somos Punta Sur, somos un local de taco, de cecina. Está enfocado completamente en cecina de Yecapixla. El concepto fue creado por tres jóvenes emprendedores, uno de ellos es mi hermano. Nuestro concepto es muy básico, o sea, es cecina, tenemos cecina natural, cecina enchilada y longaniza. Les repito, todo es 100% natural y de Yecapixla. Nuestro menú es muy simple, le integramos varios paquetes para facilitarle la elección al cliente. Tenemos un paquete que es el paquete de Punta Sur, que son tres tacos, una cazadilla y un refresco. Todo el concepto es traer un cachito de morelos para que el cliente pueda probar nuestra cecina. Yo los invito a que vengan al Mercado de Independencia, de verdad es muy padre el ambiente y toda la comida está deliciosa. También hay muchísimos postres. Punta Sur está en la parte de la terraza y nosotros en Mercado de Independencia estamos en el centro de la ciudad, en la calle de Independencia número 40. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!